1, 2, 1, 2, 3, 4 Para poder seguir Un alto en el camino Y no quise hacer Un instante En mi vida de tener Una duda En la noche esclarecer Para poder seguir El beso que lo di Aquella vez La mano que yo no Pude extender Todo eso y mucho más Quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir Será importante Tener a paz y salvo Mi conciencia El bien por encima de todo Como esencial Para poder seguir Para poder seguir Y que me entienda Seré la luz como fa La referencia Y volaré la letra para que me entienda Para poder seguir Habrá razones Seré esclavo de todas Mis convicciones Partiré mi pan en iguales Proporciones Para poder seguir Para poder seguir Habrá un motivo Que no tenga que ver nada Con el olvido Pasado no diría Que el olvido Que el olvido Casi me toca arrancar De cero Seré un hombre más Pero sincero Seré como el acero Seré como el hombre Que da todo Porque se siente entero Casi me toca arrancar De cero Seré un hombre más Pero sincero Esta es mi poesía Y sigo siendo fiel A mi filosofía Casi me toca arrancar De cero Seré un hombre más Pero sincero Un libro abierto Soy un libro abierto Mi corazón Ha descubierto Así me toca arrancar De cero Seré un hombre más Pero sincero Así me toca arrancar De cero Así me toca arrancar De nuevo Así me toca arrancar De cero Seré un hombre más Pero sincero Seré, seré Seré, seré Amor, seré Esto es lo que yo daré Mejoraré la letra P Para que me entienda Mejoraré la letra P Ya que me entienda Te digo que mejoraré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!